¿Qué tal amigos y seguidores de Recorrido Urbano y Recorrido Paranormal? Muy muy buenos días, hasta las noches de periodo de la hora que nos estén sintonizando. Soy Beto Cabrera de Recorrido Paranormal. Hoy me toca hacer este recorrido urbano al amanecer desde uno de los cementerios más representativos de Latinoamérica, el Saucito. Con esta temática que les queremos llevar hasta ustedes cuando sale el sol, cuando va amaneciendo en un cementerio, ojalá tengamos la oportunidad de llegar hasta donde queremos y además de compartirles las leyendas vivientes que se cuentan de aquí, de este camposanto tan importante. Esto lo hago a nombre de mi compañero y amigo el buen Cris Amarro, el cual le mando un afectuoso saludo y los invito a que sigan todo este recorrido urbano porque en esta ocasión no vengo solo, me acompaña mi gran amigo y compañero el buen René Parra, el cual también estará siguiendo toda esta travesía que tenemos preparado para todos ustedes. Son aproximadamente las seis y media de la mañana y pues si tomamos esta decisión es porque de verdad van a ver desde otra perspectiva los cementerios, los lugares abandonados que tiene San Luis Potosí y sobre todo México para todos ustedes. Así que vamos a iniciar este recorrido urbano. Ahorita vamos a saludar al buen René Parra que también nos acompaña esta bonita mañana de martes porque nosotros estamos grabando un martes. ¿Cómo estás mi querido René? ¿Qué tal Beto? Buenas noches, buenos días, mejor dicho. Pues contento de estar una vez más aquí en el Saucito, pero ahora con esta nueva modalidad como siempre recorrido paranormal innovando, ahora esperemos que esta nueva idea nos funcione y que les guste amigos para que sigamos con más locaciones al amanecer y pues como lo dijo Beto Cabrera, en esta ocasión es para contarles lo más relevante del Panteón del Saucito, sus leyendas, sus tradiciones, lo que se cuenta, quién se aparece, lo que nos han contado y es lo que queremos confirmar ahorita, pero es más que nada para llevarles las leyendas de este Panteón del Panteón del Saucito. Y pues a empezar mi amigo Beto. Vamos a darle mi querido René. Ya, ay Dios, ay Dios, se volteó un poquito la toma y son, son, son errores de hacer algo sin cortes, sin nada, sin ediciones y pues les digo pues, iniciando esta travesía en esta nueva modalidad para que ustedes vean cómo va amaneciendo y que además tengan otra, repito, otra perspectiva de este cementerio. Saludarle y agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Funerales Reina, también agradecerle a las autoridades de San Luis Potosí que nos permiten el acceso en este horario y vamos a conocer algunas leyendas, algunos lugares los cuales ha recorrido paranormal, nos han hecho vibrar con miedo, con escalofrío, porque de verdad, o sea, chequen la, la parte del cementerio, cómo va iluminándose, cómo esto va agarrando forma y pues bueno, esta es una de las catacumbas que representan mucho para el equipo René, para, 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 eh, recorrido paranormal, ya que aquí hay varios exploradores han venido, ya, ya vimos, ya, ya por ahí checamos que, que, va bien a todos los lugares que nosotros hemos grabado para corroborar que realmente hay algo y aquí no es la excepción, esta, catacumba, cuenta con osamentas a la vista, ustedes ya pudieron haberlo visto en algún video y, y pues, muchos le dan relevancia al, al pequeño feto que es agua, 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 eh, ten cuidado René, vean las osamentas, ahí se alcanzan a ver pedacitos de huesos, son muchos, son muchos huesos, se ve un poquito tétrico, aquí también hay otra, otro espacio donde se alcanzan a percibir las osamentas, esos ataúdes de madera, de hace mucho tiempo, no se ve, y aquí le hicieron una perforación más profunda, y no se vale tampoco, amigos, que, que profanen, porque una cosa es que esté abierto y otra cosa es buscar, que, que se abra más, fíjate que ahí, se alcanza a ver, no sé si sea como un rosario, una pulsera, güey, que, que rodea, fin, bendiga, toma, ahí se alcanza a ver unas bolitas como de, de un rosario, ándale, bueno, y este, este espacio tenía una botellita donde había un feto, güey, ¿la boca? Sí, aquí abajo hay, hay huesos, güey, que, que, se robaron la, eso no se vale, amigos, se llevaron la, la, el recipiente donde tenían el feto, güey, sí, pero bueno, cada quien, amigos, cada quien, aquí todavía, también se ve súper claro, ay Dios, a ver si, puedo hacer una toma, fija, no se logra, enfocar, pero, ahí se alcanza a ver, qué mala, qué mala suerte que no puede enfocarlo, pero bueno, esta es una de las catacumbas principales que nosotros, nos dieron muchísimo material en cuanto al, al fenómeno paranormal, recordarles que, recordarles que estamos en, el cementerio del Saucito, Camposanto, que data del año de 1889, que se, crea, por cuestiones de salubridad, porque, en aquellos años, los cementerios que se encontraban en San Luis Potosí, en funcionamiento, tenían muchos problemas sobre ese tema, y, la verdad, este, toman la decisión de, a las orillas de la ciudad, en aquel entonces, construir este Camposanto, que, el objetivo nada más era, para, cierto sector de la población, se convierte en un lugar muy grande, que yo ya lo he repetido en varias ocasiones, un cementerio, que tiene más de, 33 hectáreas, que tiene más de 350 mil cuerpos sepultados, entonces, imagínense, todo lo que, conlleva, a esto, que fue, Fernando, me parece como una sonora, aquí, ah, caray, la casa, tomo una, ahorita, aquí, en esta cumba, no hay nada, güey, a ver, es una catacumba, ¿verdad? es como si alguien, estuviera parado, no manches, René, a ver, güey, oigan, si, vean amigos, si, se ve clarísimo, aquí, la sombrita, hasta, como un contorno, como si estuviera encapuchado, como una capucha, sí, exacto, bueno, esa la acabamos, bueno, no la acabamos, porque yo no me voy a dar los créditos, le acabo de obtener René Parra, en esta, en este mausoleo, que se encuentra aquí, en el pasillo principal del saucito, no, no, el objetivo hoy no era, hacer la investigación paranormal, tú vienes haciendo unas tomas, para vestir un poquito la, la grabación, y te encargo, buenas, buenas tomas, René, si se puede, de aquí, sí, porque lo vamos a ocupar, esta es la famosa, tumba, de Juan del Jarro, Juan del Jarro, fue un icono, en San Luis Potosí, una persona, que en apariencia, perdió el futuro, hay una leyenda, muy interesante, que, él, pedía, a los ricos, para darle a los pobres, desafortunadamente, esto nada más, es la lápida, sus restos, ya no están, incrustados, en este lugar, él se encuentra, en alguna de las iglesias, del centro histórico, de San Luis Potosí, pero eso también, es relevante, porque hay una leyenda, que dice, que si te avientas una moneda, a los carritos, que están en el interior, de esta, en este mausoleo, puedes llegar a, te puede llegar a conceder, un deseo, son, creencias populares, de aquí, de San Luis Potosí, y les digo, San Luis Potosí, con este cementerio, se va a convertir, en uno de los, pilares, y parteaguas, de toda la República Mexicana, para empezar, y nosotros vamos a contribuir, en eso, para empezar a contribuir, válgame la redundancia, con, esa parte, del turismo negro, aquí en San Luis Potosí, que se da mucho, en Europa, y si ustedes se dan cuenta, vean los, las lápidas, de yeso, lápidas, muy representativas, y de hecho, esta que estamos viendo, frente a nosotros, donde se ve, un ángel, en la parte de arriba, es la de, el creador, o el fundador, de, este cementerio, de, el Saucito, omitre yo el nombre, no voy a manejar nombres, para no meterme, en ningún inconveniente, pero, esta persona, que está, sepultada aquí, es, el, iniciador, de este, cementerio, del Saucito, de hecho, en la parte de arriba, se ve un ángel, pero, no es un ángel, por así decirlo, bueno, el Estanatos, es un ángel, oscuro, que, que, representa, a la, a la maldad, a la muerte, y está, extraño, digo, no sé qué representación, le quisieron dar, al tener, esta imagen, sobre, los restos, del fundador, de este, cementerio de Saucito, no sé si para ti, es la misma perspectiva, mi querido René, pero si, si hay diferencia, a cuando hemos venido, en la noche, a cuando hemos venido, de día, y bueno, pues, todavía, observar, el amanecer, pues, todavía hace, más interesante, este recorrido, así es, como tú lo mencionas, es una sensación, diferente, a cuando estamos, en la noche, cuando estamos, haciendo recorridos, ahorita, al amanecer, tienes otra, otro punto de vista, ahorita, puedes admirar, más la arquitectura, los monumentos, porque, en la noche, a lo que venimos, el recorrido, a la investigación, ahorita, es admirar los monumentos, sí, y de hecho, contarles las leyendas, por ejemplo, empezamos con la del general, el general, que estuvo participando, eh, en, en, en la guerra de reforma, aquí en la república mexicana, general, que, eh, se encuentra sepultado, al lado de su esposa, doña Manuela, Adame, y, pues, se dice, algo muy interesante, sobre, este, esta pareja, el general Silverio, estuvo casado, con esta persona, durante muchos años, y en, en vida, se decía, que esta, doña Manuela, era muy celosa, que hasta que, ni en la muerte, lo dejó, eh, irse solo, ya que, el general fallece, en el mes de, junio, si no, me falla la vista, mi querido René, 20 de junio, 15 de mayo, ok, en mayo, ¿verdad? en mayo, y la señora Manuela, un mes, un mes después, así es que, ni en la muerte, lo dejó, irse tranquilo, y hay mucha gente, digo, espero, no se haya tomado, la, la, la fotografía, vienen a pedirle, muchos milagros, vienen, le gritan, que esa es la forma, de podérselo, pedir a, al general, que supuestamente, es un, general muy cumplidor, muy milagroso, y las personas vienen, y le gritan el deseo, pero también se lo deben de escribir, en un papelito, papelito que se debe incrustar, en la cantera, que se encuentra aquí, de hecho, aquí ustedes, se pueden dar cuenta, hay muchísimos papelitos, de milagros solicitados, al general, si, se dice que, pidiendo el, uy, cuidadorren, pero no hay la puerta, si, se dice que, tú dejas tu papelito, y te llevas, un pedazo de cantera, y cuando te lo cumpla, tú tienes que regresar, con flores para él, y para su esposa, por haberte cumplido, ese, ese deseo, y así es que, si hay gente, que quiera venir, a pedir el milagroito, pues aquí hay, esta tumba, tan representativa, les digo, son, leyendas vivas, que la gente sigue, manteniendo, y que sigue, solicitando, no, poder, poder, poderlas, comprobar, y hay muchos antecedentes, donde, si hay, bastante, bastante, recursos, como para poder decir, si me cumplió, no sé si nosotros, tengamos mucho que ver, con, con esta, ahí tengo una foto, René, ahí grabando, a mí, no sé, tenga mucho que ver, con nuestras exploraciones, ya que, le dimos muchísima relevancia, a esta imagen, 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 imagen que se, se convirtió, en un ícono, para, San Luis Potosí, imagen que le dio la vuelta al mundo, imagen que, tiene, algo, muy peculiar, que es, haber sido, captada, abriendo, y cerrando los ojos, por una televisora, potosina, un noticiero serio, un noticiero, un reportero, muy, conocido, aquí en el estado, él fue, el que se dio cuenta, de esa situación, estaban haciendo un reportaje, para, este noticiero, de la televisora potosina, en cuanto a, información, sobre cómo festejaban, los potosinos, el día de los muertos, estamos hablando, ya más de 12, 13 años, y, en el momento, que su camarógrafo, hace un paneo, se ve como la imagen, abre, y cierra los ojos, imagínense, el impacto, mediático, que tuvo, en aquel entonces, y pues, a partir de ahí, se convierte, en una de las imágenes, más adoradas, que déjanme decirles, no es una virgen, es una doliente, una de esas, mujeres, que iban, en aquellos años, llorando, alguno de los difuntos, esta imagen, de verdad, se convirtió, les repito, en un ícono importante, a nivel mundial, y, si ustedes checan, tiene unas facciones, casi, casi perfectas, a los ojos, de verdad, es como si te estuvieran, observando, con una, paz interior, que, pues, nos hace falta a todos, y, pues, se ha convertido, repito, en algo, muy visitado, por, por propios y extraños, ¿no? Aquí hay, demasiados milagros cumplidos, vemos, gente que ha dejado lentes, que ha dejado pulseras, cabello, juguetes, o sea, te encuentras cada vez, con más, milagros cumplidos, ¿no? Porque estos son milagros cumplidos, agradecemos a, a toda esa gente, que no pierde la fe, y que sigue, disfrutando, o, más bien, no disfrutando, sino pidiendo, a estas, imágenes, religiosas, que, que en apariencia, te pueden llegar a cumplir un milagro, eso es importante, eh, aquí rápidamente, les voy a mostrar la primer tumba, la primer tumba, de aquí de Saucito, esta tumba, fue, el primer, el primer, eh, cuerpo, que estuvo, en esta, en este espacio, perteneció a, una de las personas, arquitecto, muy importante, aquí en San Luis Potosí, no sé, creo que sí fue arquitecto, él es dueño de una de las casas, también más representativas, que están entre Constitución, y la Universidad, que parece un castillo, él es el primer, eh, la primer persona, sepultada, en este, en este espacio, la primer tumba de aquí de Saucito, muchos no saben ese dato, pero ustedes sí tienen la oportunidad, de pasar por el pasillo principal, aquí se encuentra, y bueno, una de las, eh, tumbas, mediáticas, eh, más, virales, de este camposanto, es la de la niña Polet, eh, esta, este ángel de los olvidados, supuestamente se aparece en tus sueños, y, y, te pide que vengas a visitar a los, difuntos, que tienes olvidados, aquí en el Panteón del Saucito, ojalá puedan ustedes, eh, checar y corroborar, esa leyenda, es una leyenda muy bonita, una niña también muy visitada, eh, le mandamos un, un saludo a toda su familia, estos saben que lo hacemos, con muchísimo respeto, pero sigue siendo, un ícono, de aquí de, el Panteón del Saucito, esta tumba de la niña Polet, que se convirtió, en una leyenda, aquí, en este espacio, de Saucito, y pues seguimos, yéndonos a, lugares emblemáticos, lugares que, pues nosotros, como recorrido para mamá, solamente tenemos captado, de noche, y nos seguimos encontrando, con esta arquitectura, que de verdad, de verdad, vale muchísimo la pena, aquí, está, en esta esquina, ahí de los perros, a ver si no me atacan, eh, esta tumba, era de un, unas monjitas, monjas, que son, eh, del sagrado corazón, aquí, disculpa que te interesa, no, es como una carita, ah, caray, ya se ve como una carita, ¿verdad? se la puede señalar, mi René, ahí está, ahí abajo, a ver, quítale la mano, quítale la mano, bájalo un poquito más, ahí mero, ahí está, ahí está, vean amigos, si se ve como un rostro asomando, se ve, en la parte de abajo, clarito, que una niña, y bueno, y esto, repetimos, hoy no es una inversión paranormal, es un recorrido urbano, para que la gente conozca, las otras perspectivas, del cementerio del Sojito, esta tumba, bueno, este mausoleo, fue muy visitado, por todos los exploradores, muchos le dieron, muchas, diferentes formas, de grabar en el interior, pero el lugar, está muy pesado, ya no hay, ya no hay, osamentas, solamente hay dos transcriptas, que tienen, juesos, que no corresponden, a las, a las monjitas, si, es donde se ha inundado, pero está cerrado, y aparte, ahí pues vamos también, a conocer esta zona, de los pequeños amigos, verdad, quisiera tener más tiempo, para, poder llevar a conocer, todo, todo este espacio, todo este arraigo, que se encuentra, en este camposanto, fíjense que, en lo que voy tomando, la zona antigua, de los pequeños, porque aquí solamente, hay niños, enterrados, lugar que a mí, ya me tocó captar un niño, hay una fotografía, que pueden checarla, en esta fanpage, de Recuerdo Paranormal, pisaditas, pisaditas, y, raro, si, 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 sentí raro, como que, si alguien venía, caminando así, al lado de nosotros, si, este, en este lugar, les digo, me tocó captar a mí, un pequeño, hay una zona, por ahí me lo mandó, una persona, que estaba siguiendo ese live, pero también, hay una historia interesante, de una mujer, de una señora, que vino con sus, pequeños, y a ella le había gustado, una fotografía, que su servidor, se tomó en este espacio, ella comenta, que también, quiso hacer lo mismo, se trajo a sus niños, y su pequeño, le empezó a, decir, oye mamá, como se llama, este niño, no, pues ya se fijaba, no, pues, fulanito de tal, o como se llama, que no, pues fulanito de tal, después de preguntarle, cuatro o cinco nombres, que estaban leyendo, se acercan a una tumba, y le dicen, y este como se llama, no, pues que se llama, Angelito, no mamá, se llama Alfredito, como sabes, es que ahí está sentado, de hecho, tiene la cara de zombie, y toda blanca, imagínense para la mujer, escuchar a su niño, que le diga, ay wey, imagínense para la mamá, haber sentido eso, y es que ahorita, por ejemplo, así se escuchan pisaditas, y como si, como no sé si te pasa, como si alguien quisiera, llamar la atención de nosotros, ¿no? para que lo conocieran, conocieran algunas de sus leyendas, y que además nos ayuden a compartir, y que todo el mundo conozca, este tan impresionante cementerio, que sigue, sigue siendo utilizado, y que les digo, en próximas fechas, que se va a convertir, en un museo, así como el de Belén, que está en Guadalajara, yo creo que, vamos a tener que culminar, la grabación, estamos en tiempo, y vamos a, si ustedes, así, nos lo escriben aquí abajo, ya sea en Facebook, o en nuestro canal de YouTube, que regresemos a hacer una, segunda parte, de lo que nos falta, en este cementerio del Saucito, igual al amanecer, hacemos esta segunda parte, de recorrido, hermano, creo que valdría, muchísimo la pena, no sé con qué te quedas, mi querido Elizondo, Beto, pues me quedo con la sensación, diferente, es otra sensación, no es lo mismo andar de noche, ahorita como te digo, pues si sientes, que vienen contigo, de hecho yo sentí, que alguien venía caminando, con nosotros, pero, lo más importante, son las leyendas, el patrimonio histórico, de este cementerio, y pues como tú lo comentaste, si quiere la gente, que hagamos una segunda transmisión, pues que dejen sus opiniones, que nos escriban, y pues adelante, con todo gusto lo haremos. Muchas gracias René, muchas gracias a ustedes, por sintonizarnos, por estar al pendiente, de este, esta nueva modalidad, que es recorrido urbano al amanecer, ojalá haya sido desobrado, y es, se siente una tranquilidad, una paz, y también es muy perceptible, esa parte, de si algo, o alguien te estuviera siguiendo, creo que va a valer mucho la pena, ayúdenos a compartir, vean lo que se logró captar, en las fotografías, eso de verdad, no está estipulado, porque como les digo, la intención de la grabación, es hoy, recorrer, las leyendas vivientes, que se encuentran de aquí, de, recorrer y explicar, las leyendas vivientes, que se encuentran aquí, en el Panteón de Saucito, les mando un fuerte abrazo, recuerden que esto lo hago, a nombre de mi compañero, y amigo, el buen Cris Navarro, a nombre de nuestro, patrocinador Funerales Reina, les agradecemos a todos, y cada uno de ustedes, por, regararnos una reacción, aquí abajito, y compartirnos, y para así, poder llegar a muchísima más gente, esto, fue, Recorrido Urbano, una producción, de Recorrido Paranormal. donde el recorrido, se convierte, en leyenda, hasta luego.